El otro día había hablado con la chavalita esta que le gustan los animales Y ya no me acuerdo, la verdad A ver Talento no tengo más puntos, ¿no? A ver si esto tarda en subir de nivel 80 años Misiones llevo el 82%, exploración 9 es imposible Ah, sí, porque sí, porque hay muchas cosas que no he hecho, ¿no? Eso me da pereza Bueno, pues yo, las misiones 82, 82 es que pronto terminamos, ¿eh? Vamos Bueno, entonces, misiones Misiones, la prueba de San Bacar Las sombras de la esperanza Gorda, ponte en la cama En la cama, venga Venga a la cama Venga a la cama, costante, venga Venga, ahí a costadita Muy bien Sebastán tiene un plan para hablar con Ana No Eh, una lechuza Sí, 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 sí Esto pereza, ya fui Estas dos imposibles Pues vamos a hacer, dependiendo de lo lejos que esté esto Porque este hombre hace cuando me enseña a mí Quiero ya que me lo enseñe Vale Mapa Mapa, 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 mapa ¿Dónde está esa misión? Lejísimos Lejísimos Pues viajamos No Ahí Lo siento Ay, Dios mío Vale Vale A 90 metros Ah no, no vale Eso me hecha de práctica I No ¿Sebastán? ¿Una reliquia de una catacumba que exige un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, merece la pena el riesgo ¿Hominis sabe algo de esto? Ayudó a dar con el Escriptorium, donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin Ominis sabe poquito Está bien Si Ominis va a estar allí, iré No tenemos mucho tiempo Ah, te gusta el ceguito ¿Solomon quiere irse de Felcroft? ¿Qué? ¿Irse? Lo que le hagas es el Ominis Tienes que retenerlo Consíguenos tiempo, Anne, por favor Haré lo que pueda Estaré en contacto Ok Solomon no puede sacar a Anne de Felcroft ¿A dónde irían? ¿Cuándo volvería a verla? Ah Sebastián No puedo creer que mi tío quiera irse de Felcroft Anne lo entretendrá Es necesario Nos hace falta tiempo ¿Tiempo? ¿Para qué? Sé más sobre la reliquia He comparado el libro de hechizos de Slytherin Con los textos sobre reliquias y sacrificios oscuros de la biblioteca Y entonces me he dado cuenta de algo Creo que la reliquia solo funciona en la catacumba Solo hay que llevar a Anne a las catacumbas Y averiguar cómo hacer un sacrificio oscuro El mayor problema puede ser convencer a Ominis Anne solo accederá si él está con nosotros Y tenemos que evitar que tu tío se entere de nada Si va a ver al director Podrían expulsarnos Deja que me ocupe de Ominis esta vez En cuanto a mi tío Ya no es Aurora Lo que no sepa Bueno No nos hará daño ¿Crees que tu tío informaría a alguien del ministerio sobre todo esto si se entera? Si lo descubriera Dudo que acudiera al ministerio Por lo que sé Su salida de allí no fue del todo amistosa No lo va a admitir Pero creo que su fuerte aversión a la magia oscura Tiene algo que ver con su tiempo allí Anne cree que una vez decidió combatir el fuego con fuego Y recurrió a una maldición imperdonable Durante una pelea contra magos tenebrosos Al menos eso es lo que creyó oír Cuando mi tío comprendió lo que había llegado a hacer Se marchó de forma bastante brusca Así que no sé si iría al ministerio A denunciar a un familiar por usar magia oscura Buena suerte con Ominis Hasta que nos veamos Te avisaré cuando los cuatro debamos vernos en las catacumbas Espera mi lechuza Nos vemos pronto Vale Pues vámonos Ah no si tengo que marcar la transmisión A esta también Que es de eso lo he escuchado Conversación Y esta es ¿Dónde? Ah en Hogwarts ¿Por qué no te tumba en tu cama? ¿Eh? ¿Preciosa? No tengo todo esto decorado de navidad Pero bueno Hay cosas decoradas de navidad Otras cosas que están decoradas de Halloween Musica con copyright Ya me la sé Que después la resubo y caca Tan lejos estaba Dios mío ¿Puede ser esto de por aquí? No puede ser una paca Ya Campanas trellizas Se dice que las campanas trellizas son un tributo a tres preciosas y escarpadas colinas De nombre similar que se alzan majestuosamente No puedo creer mucho Me va a hacer spoiler Pero tú tampoco te lo has pasado Yo no me lo he pasado porque soy una vaca Pero yo llevo 82% de misiones 50 y pico por ciento del juego No me lo paso más Se rumorea que al tocarlas en el castillo Su tañido se oye desde el valle Más allá de las Highlands La gente de la zona lleva años perpleja por este misterioso sonido Pues vale Solo quería colesionarlo No me cuentes tu historia Está todo lejísimos Solo son del crucho Pero por favor ¿Cómo llego a ese cofre mío? Va, movida No, pasa Que voy a ir ya directamente a la misión Tengo que ir a escuchar hablar a una baba De lagones Ponte en la cama Uy Rebello ¿Qué pasa? He visto como si hubiera una sombra Ah, que es en la cama de los mapas, tío Pero estoy yendo a la misión principal No quiero ¿Por qué me ha demarcado? Pero por favor Yo quiero ir a esta Primero Mira, 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 eh Mira, mira ¿Qué pacha? ¿Qué te pacha a ti? ¿Y a tu marido? ¿Cómo le han ido los directos? Que no, que no Que me he confundido Que quería cambiarme esto Por las mandalas O las que tengo más Y dando vueltas Por todo esto, ¿verdad? O sea, que estáis comiendo Y está cayendo la nieve encima Solo que se pone un poquito nervioso De verdad Hecho de menos Mata a Belelandia Debería estar aún aquí Solo cambia la ceja Es que es horrible Debería estar aún aquí No es culpa tuya No es culpa tuya No es culpa tuya Aunque sí Cierra los oídos Que aquí dice Que le pasó al padre Pero murió protegiéndome Y no puedo evitar Sentirme culpable Por ello Revivo el momento Más a menudo De lo que me gustaría Creo que no sentiría Tanta impotencia Si pudiera poner Fin de verdad A Harlow Y al resto De los miserables De Rookwood Cada día Que permanecen libres Hacen más daño Y es gente Como Archivic En la que sufre Las consecuencias Estoy de acuerdo Nati Los atraparemos No sé de nadie Tan comprometido Con una causa Gracias Creo que acabaremos Con ellos Dale Empezando por Harlow Su muerte En vuestra excursión Gracias por la charla Ha sido muy útil Vale 50 pago por escucharte ¿Dónde está mi recompensa? Tírame la recompensa Tin, tin Tin, tin Tin, tin ¿No? ¿Hola? ¿Y mi recompensa? Ahora el Ominis Oye Que pesadito Estáis Ominis A dos mil Y pico De metros Ay Dios mío Tenemos que hablar Con el Ominis Para ver Si lo convencemos Adiós ¿Por qué no te va La cama tuya? Ponte aquí Venga Ponte aquí Aquí Venga Nada ¿Qué va a hacer? ¿Viste lo que hay En las catacumbas? No puedo quedarme No Espera Ann Ominis Estaba dispuesto A poner en peligro A la aldea Y a sí mismo Con la esperanza De que una vieja reliquia Pudiera curarme Lo lamento Ominis ¿Ni te pavo? Asegúrate de que esté bien ¿Vale? Me alegra verte aquí Era una cagona Recibí tu lechuza ¿Dónde está Sebastián? Dentro de las catacumbas Me sorprendió Que no estuvieses con él Ominis Para Juraste que no dejarías Que Sebastián Diese este paso Pero aquí estamos No entré en razón Debería haberlo detenido antes Sebastián está metido Ominis Me cae para el orto A mí me cae para el orto Sebastián Es un niñatillo Ann tiene razón Está en peligro Él y toda la aldea Esto está infestado De Inferi ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Es un calletanito Debemos darnos prisa Hombre Familia De billetes ¿No? Sebastián Debe de haber ¿Qué con esto? No me acuerdo De cómo se pelea ¿Vale? ¿Cómo te ha ido Muchacho? Me ha dicho Que nervioso Tu mujer Que os tenéis que ir Para el máster ¿No? ¿Otra vez? La última vez Que estuvimos aquí Estaba todo plagado De arañas Lo peor está por venir Busquemos a Sebastián ¿Cómo se hacía Esta vaina, tío? Con esto, ¿no? En plan Y no ¡Ama! Ay, pero yo no he vendido ¿Esto se puede? No Yo no he vendido Las cosas Mal No me recuerda De la excursión A ver, ¿pa' qué vais? A ver, ¿pa' qué vas? ¡Guacho! Oye, ¿pero que no va a haber nada? Y para mover esto Verás tú Para mover esto No tengo equipa ¿O no? Con esto me vale Dinerito ¡Ah, no! Es que, claro Yo esto ya lo he luteado Todo, creo Vamos a nos palante Te he dicho yo Espérate, amigo Momento Que es que yo Soy la persona más vaga Del planeta Y me da pereza Vender el equipo Esto Al carajo Esto Es que esto es de billete Al carajo Y al carajo Al carajo Al carajo Si gano más vendiendo los bichos Que atrapo Ahí aprende la última magia, creo Esperemos Porque estoy haciendo esta Que es secundaria Para algo Están peleadísimos todos Tranquilo ¡Uy! Espérate Que llevo rato Que no peleo Para hacerle daño Que tío Pero Oye, no 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 Que no 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 Todavía no Ay, Dios mío Dinero Dinero, dinero Que me gusta Dinero Está tranquila, Luna Como una prenda aquí La última magia Voy a pegarle a alguien Más bichotes Yo es que tengo que Aquí en una de estas Yo tenía equipada Esta vaina Vale Hay muchísimos más inferi que antes Y no hay ni rastro de este máster Hay muchísimos más inferi Por aquí que hay Esto no era para lo largo de la puerta Claro, vete tú a saber Esto creo que... Sí, por aquí te ha pasado Me tiro de una Nos tiramos, amigo Incendio Bombarda Crucio Incendio Bombarda No, no, no Hombre Quita, niña Quería hacer esto Incendio Bombarda Crucio Confico Repulso Levioso Vamos Vamos No dejáis de salir Qué pesaditos Qué pesaditos Hombre Ya, ya Si no los quemo Por eso estoy todo el rato Echándole esto Hasta que se recargue la magia Estaba muy preocupado por Sebastián Ni siquiera me di cuenta De que Anne iba a por Solomon ¿Cómo? Cuando vio los inferi Pensó que estaban atacando a Sebastián Pero entonces él le mostró la reliquia Y dijo que había aprendido a usarla Los grabados de la reliquia eran inferi Y Sebastián había conseguido crearlos Yo me he perdido ya el hombre de esto No exactamente Los está controlando Es magia oscura poderosa Crear inferi es muy difícil Pero controlarlos Mientras Anne y yo bloqueábamos a los inferi Para que no escapasen Sebastián no hacía más que murmurar Sobre curar a Anne Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí No entendí sus intenciones Solomon había amenazado Con ir a ver al director Si Sebastián manejaba El tío desnota Ya, ya, ya Vamos, que le está rajando ahora mismo Me está dejando la victoria A ver si puedes hacer Que Sebastián entre en razón Tranquilo, le había pegado galletas Va a lutear ya a su prima No tengo ganas Esto es un pabajo Ay, Dios mío Qué pesadilla Dios mío No es para nada Porque no todos hago daño Hasta que nos quememos Tengo que cambiar Lo de los hechizos De los huevos No, si los tengo que quemar Dios mío Estos de fuego Estos de fuego Estos de fuego No, y de madera La acabo de lanzar al fuego Se ha quemado Básica Espérate Básica Estos de fuego 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 Porque el solomón No deja a Sebastián Mira a la hermana Que es el Sebastián El que está creando A los bichotes Qué pesado Es pesadísimo Estos inferi Estos inferi No están muy controlados Incendio Bombarda Incendio No están muy controlados Sí, sí, sí No están muy controlados Depende Quiero ver Que te voy a abrir Qué me gusta Es decir no Tengo que aprender No están muy controlados Quiero No están muy controlados Tengo que importanto Estoy guardando la magia de esa antigua Porque seguro que sale un bichote De la de chungo Todo mi camino sin salida Esa Vamos Tiene falta de atención Te dejo voy a comer Dale Tiene una gana de ir Oye no pero claro Es que por ahí Porquería de cueva Pociones Porque me dan pereza Ir a buscarla Aquí yo ya vine Entonces no es un paca Tampoco es un paca 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 Esto es nuevo Cuidado Mira donde está Mira donde está El porquería No 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 Calla calla Bueno Me ha explotado Me veo una persona Es que no Ni me apetece hacer esto Ni tengo tiempo Tío Espera Ni tengo tiempo Porque ahora Por ejemplo Estoy dando clases Por las tardes Trabajando Y luego La autoescuela Es que llego a las ocho y pico Y es que pasa A ver que te pasa a ti Tontito Sebastián Aquí Luna Ven La reliquia Es la clave He estado intentando Revertir la magia oscura Que dio a Anne Pero con esto Podré controlarla Como controlo A los inferi ¿Qué control? Tuve que luchar Con inferi Sin parar Yo nada El nota es este Yo también me he de revertir ¿Te imaginas que se carga Tío Yo no quiero Pelear contigo ¡Findo! ¡Inferio! ¡Acción! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Inferiado! ¡Con frigo! ¡Espeñar luz de pulso! ¡Incendio! ¡Bombardo! ¡Cruzio! ¡De fondo! ¡Con frigo! ¡Inferiado! ¡Cruzio! ¡Con frigo! ¡Ha sido demasiado nervioso! ¡Con frigo! ¡Nervioso! ¡Con frigo! ¡Nervioso! ¡Con frigo! ¡Inferiado! ¡Bombardo! ¡Fruzio! ¡Ven! ¡Al palo! ¡Enferiado! ¡Con frigo! ¡Bombardo! ¡Espeñar luz de pulso! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡El hombre! ¡Que quiero cambiar! ¡Incendio! ¡Puesadilla, Dios! ¡Qué pesadito! Bueno, el incendio está sin parar. Está parando bastante. Soy la novia. También podría hacer algo, hermano, que me están pegando prácticamente todos. ¡Hombre, no! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Puesadilla, Dios mío! ¡Imperio! ¡Bien! ¡Imperio! ¡Adierta! ¡Defendo! ¡Gracias! ¡Defendo! ¡Defendo! Magia prohibida, obvio Todo el rato Me lo he cargado ¿Por qué? Se la ha cargado Por la carísima, tío Está todo loco, tío Está F Y se la ha cargado tu hermano Porque está reventado en la cabeza Es que está reventado Tía, no ponga cara de culo Sí ¿Vas a estar en la cárcel? 48.000 millones ¿Qué ha hecho ella? No, ¿qué ha hecho yo? ¡Está todo loco! ¡Está reventadito, Dios mío! Pero yo no puedo decir ¿Estás todo loco? Y yo qué sé Toma Bueno, escúchame a este paso Tranquilo que llego yo antes que tú ¿Pero la surda es esta? ¿Qué ha hecho así? ¡Pin! Está adelantado ¡Uy! Sin ningún sentido Te juego a veces, tío Por lo menos que él Ahora pueda correr más que yo O algo así Dale tú Dale Ah, pensaba que tenía que cerrarle las puertas ¡ הפ, a la comodidad! ¡A la comodidad! ¡Hasta un 됩니다! ¡A la comodidad! ¿Qué te pasa? Yo me he decidido Claro, pero ahora si te digo que no, no me la enseñas Dale, dale, enséñamela Dale, dale Porque me la enseñan Dale, dale, enséñame Solo te he dicho esto porque quiero que me enseñes La maldición letal no será fácil de dominar Como todas las imperdonables Debes desearlo Endereza bien la varita Concéntrate El conjuro es Abada Kedabra Tus intenciones deben estar claras Wow, eh Vamos ya, espérate que cheque el mando Pensaba que le iba a lanzar una maldición a él ¿Cómo era para poner esto? ¿Qué ha pasado? Ahí no Vale, no era eso lo que quería hacer ¿Cómo ponía yo bien esto, tío? ¡Otra vez! Nada más que tengo 800 ¿Cómo se hacía para poner esto? Ah, vale Estaba pensando Vale Tengo un punto de habilidad A ver, que le pongo esto Misiones Vamos a hacer esta Y para esta me tengo que ir A la cámara de los mapas Hogwarts Salas secretas Espero que Fig recibiera mi lechuza Debo contarles a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último almacén Según la lechuza que he recibido Ranrock se está moviendo más rápido de lo que esperábamos Son graves noticias Esperábamos tener más tiempo para debatir el mejor curso de acción Escuchemos lo que tenga que decir Profesor, recibió mi lechuza Ranrock tiene el último diario de Bragbo Mató a Lodgok para conseguirlo Sabe dónde está el último almacén Por el corazón de Godric Lodgok 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 y Ranrock eran hermanos Lodgok me estaba trayendo el diario Ranrock es un monstruo Hay que saber dónde está el almacén Si tú supieras lo que hay en tu escuela Esto cambia mucho las cosas Ranrock tiene los diarios de Bragbo Y sabe dónde está el último almacén Pero usamos Obliviate contra Bragbo ¿Tenía diarios? ¿Por qué habrá documentado todo esto? No sabía lo que guardábamos Isidora habló a Bragbo de la magia Cuando le pidió que le construyese un recipiente He visto sus recuerdos Isidora dejó recuerdos para que alguien los viera? ¿Sabe lo que hizo? En sus recuerdos se ve lo que hizo por su padre Que también aparece en el pensadero del profesor Rookwood Y una conversación con Bragbo En la que expresaba su frustración Por los límites que se imponían a su uso de magia antigua Sabiendo lo que ha visto en esos recuerdos Me parece que es consciente de las graves circunstancias En las que nos encontramos La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional Y una capacidad sofisticada para tratar con animales Busque una cara de piedra y zarcillos Debo indicarle que deberá enfrentarse por su cuenta A cualquier animal que sea parte de la prueba El profesor Bacar aguarda en su sala del pensadero Un nivel excepcional de magia Una sofisticada capacidad de tratar con animales Supongo que hay que comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos Sea lo que sea eso Muy bien La profesora Weasley me ha estado vigilando Tal vez deberíamos encontrarnos allí Para que no vaya con sus preocupaciones al profesor Black Nos vemos cerca de la costa Tal vez entonces pueda contarme algo más Sobre los recuerdos de Isidora que ha contemplado Dale Bueno pues voy a intentar una media horita más Porque es que me tengo que hacer de comer y me tengo que ir El tema del equipo No tengo nada mejor Vale mundo Y tenemos que ir No vea No vea No vea Cerca de la costa Viajanos ¿Qué pasa Luna? Está dormida Ha llegado Buenas noticias No hay ningún seguidor de Runrock contra el que luchar Sin embargo La mala noticia es que será porque ya no necesitan rastrear a los guardianes para obtener información Rebelio A este sitio le vendría bien una foto Echemos un vistazo Incendio Eso es Sí que lo es Creo que sé lo que hay que hacer ¿Reconoce la cabeza esculpida allí? Parece un Grafforn Y las huellas grabadas en el suelo me llevaron a creer que un Grafforn abrirá de algún modo el camino A eso se refería el profesor Rackham cuando dijo que tenía que aprender a interactuar con los animales Eso parece Sé que cerca de aquí mora el último de una larga dinastía de Grafforns Lo llaman el señor de la costa Sospecho que deberá traerlo aquí Lo que suceda después no sabría decirlo Qué pesadilla ¿Alguna vez ha sometido a un Grafforn, profesor? Pues sí, hace años En Stonehenge, nada menos El ministerio aún me debe una por aquel favor Puede ser difícil, por supuesto Porque son enormes Pero no es imposible En mi experiencia Muchos de sus hechizos no tendrán ningún efecto real Tiene que agotarlo Si eso es lo que hay que hacer, lo haré Excelente Conozco bien esta zona Cuando vea los restos de una gran criatura marina Estará en el lugar indicado Pero el profesor Rackham Dejó claro que deberá enfrentarse por su cuenta A cualquier animal que sea parte de esta prueba Entonces le deseo buena suerte Y aguardaré su regreso en la cámara de los mapas ¡Pesadilla, tío! ¡Pesadilla, tío! ¡Puesadilla, tío! ¡Puesadilla, tío! ¡Puesadilla, tío! stream mañanero sí porque por la tarde no puedo morpeco porque ahora tengo clase de 4 a 5 con un niño luego de 5 y media a 7 o 7 y 5 tengo clase en la autoescuela y luego tengo otra clase aquí en mi casa y termino a las cerca de las 9 que no me da la vida por eso vale por eso lo he hecho por la mañana un castillo debió de ser majestuoso en su día aquí ya entramos en el castillo donde sea que sea el castillo este debe de ser el lugar y todas las señales de U por cierto tendría que poner un problema ahora lo malo que de día de noche perdón este lugar ha tenido días mejores costa de glad vale mucho mejor lo único que ahora no llego a cargarlo de la magia no me lo puedo saltar que ojitos que tienes es defiendo ¿sistiendo? eres ciego dice bombarde defiendo platis No, hombre, ¿no? Estaba quedando congelado Pero, tío, me ha dado toda la vuelta Bueno, ya aprovecho Es pelear, luz Bombar Incendio Es pelear, luz Con Fringo ¿Podemos hablar de esto? ¿En serio? Acabo de esquivar Con Fringo Se me acaban de cambiar Los ataques ¿Por qué? Y bueno, ahí va. ¡Es pelearnos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Glapis! ¡Uy! ¡Se arrojó! ¡Incendio! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¿Pero por qué no ha cargado todavía esa? ¡Incendio! ¡Otra vez! ¡Incendio! No me deja un sano vendrá una vez. ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Deforza! ¡Con Fringo! ¡Es pelearnos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Gombarda! ¡Incendio! ¡Grande! ¡No! 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 Ahora he venido Espectacular, ¿vale? Lo único, claro Que no voy a ir corriendo medio mapa contigo Me apetece hacer turismo Me apetece hacer turismo Bueno, tú vas otra movida y después de esta misión Terminamos por hoy Es posible que el profesor Rakam acertase al tener fe en ti Yo todavía tengo mis dudas Como verás, Isidora no era lo que parecía Solo espero que tú sí lo seas En mis recuerdos encontrarás la respuesta a tus preguntas Sobre el poder que tendrás que proteger Gracias, profesor Bacar Le veré de vuelta en la cámara de los mapas Ah, bueno, eso ha sido fácil de poder tenerla Adiós ¿Hola? ¿Isidora? ¿Isidora? ¿Ah? Señor Morganac, ¿yo? ¿Señor Morganac? San, me alegra verte aquí. Isidora no estaba en casa. Lo sé. Aunque su padre... Ah, Percival. ¿Qué ocurre? No solo le han despojado de su dolor, sino también de toda emoción. Todo está mucho peor de lo que pensaba. Niamh tenía razón. Isidora no se detuvo. Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos. Hay que reunir a los demás. Necesito que vuelvas a tu sala común. ¿Entendido? ¿Pero qué ha hecho? Respire hondo. Respire hondo. ¿Alumnos, Isidora? Todos sienten dolor. ¿Y por qué? ¿Por vuestra arrogancia? ¿Por esa obsesión con los secretos? Nadie volverá a sufrir. Nunca más. Ni mi padre. Ni mis alumnos. Nadie. Está todo lo que tengo aquí, Sebastián, ¿eh? Baja tu varita. Profesor, usted me enseñó a usar mi poder. No, a desperdiciarlo. Yo no te he enseñado a esto. Es pelear. Vamos, él ha cargado. No, 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 no. No entiendo si es por eso que ya no aparece en el retrato. No, 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 no. Nosotros decidimos para mantenerlas a salvo. Y comprendimos que hasta poder destruirlas, la magia usada para crearlas era un peligro para los magos. Por eso nos convertimos en guardianes de un insondable secreto. Sabíamos que un día, alguien capaz de ver vestigios de magia antigua podría quedar seducido por su poder. Creamos las pruebas para guiar a esa persona hasta nosotros, para que demostrase ser digna del conocimiento que hemos mantenido oculto y la responsabilidad que conlleva. No he probado mi valía ya, profesor. Tengo que llegar a ese almacén antes que Ranrock. Así es, y lo hará. Pero el almacén está protegido con magia antigua muy poderosa. Para entrar, debe crear una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre los pensaderos. El almacén está a salvo de Ranrock por ahora. Si como sospecha es capaz de usar el poder del otro almacén, me temo que podrá traspasar nuestras defensas. Entonces tengo que irme a crear esa varita. Quizás me ayude el señor Olivander. ¿Otro Olivander? No me sorprende. Como sin duda le dirá, esta varita puede usarse con un único propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a Olivander. Mientras usted lo visita, hablaré con la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Tal vez haya cometido un error de juicio al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Espero que no sea demasiado tarde. Si de verdad Ranrock está pensando en excavar bajo Hogwarts, necesitaremos toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. Bueno, lo dejo por aquí.